Música Bueno, pues ya estamos de vuelta Parece que tenemos más problemas técnicos de los que pensábamos Y aquí nuestro colega Likosdel seguirá intentando funcionar Y si no lo logra, pues... Vaya Pues yo diría que esta dañón ya está terminada, ¿no? ¿Seguro? Sí ¿No hay nada más nuevo que mirar? Para este lado está terminado, para el otro ya lo he cubierto también Oye, esperadme Que yo decía que me he matado y iba a coger los minerales que necesito A ver, ¿dónde estáis? En el planeta del desierto, en la dungeon de los Loran Derecha, izquierda, arriba más abajo, ¡pucha! Bueno, pues como usted me ha ayudado a limpiar este sitio Se merece usted que le dé algunas cosillas Por ejemplo, un estante de lanzas ¡Dios! ¡Qué es el estante de esto! Una decoración Un par de estatuas decorativas Un trofeo de caza De estos le puedo dar algunos pinchos por si quiere hacer trampas Más trofeos de caza Más trofeos de caza Un cofre ¿Qué más le puedo dar a usted? Rocas con direcciones Luces Estilo plantas ¿Qué más tengo por aquí? Estanterías Una luz extraña Un cofre grande Vallas Y el resto Pues toma Otro pincho con calaveras Estoy pillando demasiado, eh Y esta también Y creo que el resto ya Ni puto caso, eh Estoy repartiendo cosas No puedo estar a las dos cosas a la vez Bueno, pues gracias por todo Madre mía Pues ala Usted puede hacer con eso lo que le dé la gana Voy a ver si hay dos árboles Mira, si me acompaña usted en esta dirección Le llevaré al reino champiñón Voy O por lo menos a la entrada Un bicho avistado ¿Dónde estáis? Y dale En la... Para la derecha Pasando La... Zona de los Floran No, es que no puedo avanzar Ahora mismo Con estos tíos ¡Hostia! Tienes que tener mucho cuidado Porque lo que escupen Quita la leche de vida Sí, es como agua Pero no es agua Es como agua Pero no es agua ¿Verdad? Hay una cosa llamada saliva, ¿sabes? Joder, otro bicho Te quita una barbaridad Es que para pelear contra esta gente Tienes que desarrollar técnicas jedis Como el salto por encima Que viene Pues pilla Vale, ahora dónde vamos Ya te lo he dicho A la entrada del reino champiñón Aquí está Bienvenido a las cloacas Donde hay tuberías Donde hay tuberías verdes Por todos lados Tuberías de marco rojo Efectivamente Mira, ¿ves eso de ahí abajo? Ese bicho que se mueve en el... Sí Eso Es un robo cangrejo Esos cabrones trepan por todos lados Por eso está encerrado ahí abajo ¿Y cuánto te quita de vida por golpe? No, mucho Pero es que te esquivan Te esquivan de una manera increíble Corre por el agua Esta ya la he limpiado yo Ya no hay aquí mucho que coger Pero Si quieres llevarte tuberías verdes O estas cosas, por ejemplo O esos adornos Esas cosas de aquí arriba Se pueden coger ¿Pero cómo ha hecho eso? ¿El qué? Y una hostia me ha quitado 84 de vida Ups He cogido algo por accidente Tomi, Luigi, por favor, ayuda Que no puedo avanzar Ayuda, ayuda Hostia Yo detrás de ti Por ahí mismo me he caído yo ¿Con qué necesitas ayuda? Ayuda, maldita sea Ayuda, ayuda ¿Con qué necesitas ayuda, maldita sea? Porque me están trajiendo un pichos Por todos lados Y... Aparecen uno al lado de otro Y me matan Y hay uno que mata Mata con una hostia de 84 Bienvenido al desierto, motherfucker Pues si, este desierto es muy de motherfuckers Tome Me cago en todo Llevo media hora intentando darte esto Que lo habías cogido tú Me voy a quedar sin dinero Pero queréis entrar Me cojones ¿Pero dónde estás? ¿Pero dónde estás? Con dinero de Spawn No puedo avanzar Buah No llegamos ni de coña Yo estoy cogiendo minerales Aquí abajo Yo voy a intentar llegar Pero no te prometo nada ¿Por qué no te suicidas y ya está? Pues porque tengo muchos píxeles Y que me sirven para algo ahora mismo Así que... Ya, yo solo tengo 35 para mí Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Vas a tener que hacer lo mejor que eso, cabrón ¿Dónde estás? Yendo en tu dirección Ay, Dios mío Que me he quedado atascado Otra vez Igual Uy Buah, chaval Es que mis técnicas Jedi Son mucho Jedi ¿Ya? Casi Llegando Solo faltaría Estoy por la tienda de campaña ¿En serio? ¿Me he matado de una mierda? ¿De bichos? O sea, buah Tengo poquísima vida Es lo que tiene no llevar armadura Me han matado cinco veces ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Me persigue un camusino Es que cada vez que veo a estos bichos Digo un pájaro diferente, ¿sabes? A veces digo pavo A veces digo palomas A veces digo gamusinos Bueno Pues yo te estoy esperando En lo de las palmeras Me llego por el primer castillo Y... Aquí estoy Buah, chaval No sé ni cómo he esquivado eso Corre, 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 corre Mi bandera marca el avance de mis tropas ¡A el ataque! ¿Dónde estás? No te veo En la bandera ¿Qué bandera? La del spawn Estás a la izquierda Ya he llegado donde las palmeras Espera, yo no te veo Espera Ah, mi amor Por fin Vale ¿Estás para allá? Me cago Es que me he dado la vuelta Todo el planeta Bueno, pues vamos para allá ¿No? ¿Ya para qué? ¿Cuándo? Pues yo con este planeta Estoy bastante terminado Así que ahora Me voy a dirigir al ¿Ves, tío? O sea, es que En nada me he quitado en la vida ¿No lo ves? Sí, sí ¡Ah! ¡Ya he tenido! ¡Shit! ¡Es que era un codo lo cagable! Yo me he escapado de ahí En el último segundo, chaval Bueno, a ver Enviame En... Enviame Mándame en algún sitio Tom Vamos a ver ¿Cuándo? Pues yo ahora mismo Me dirijo al centro comercial A buscar misiones Ahí Ahí Me voy a ir a caber Me voy a ir a caber Y yo también puedo buscarlas ¿De tal? ¿Eh? ¿Y yo también puedo buscarlas? Eh... Sí Aunque tú deberías terminar primero Las... Las del tutorial Y todas esas ¿Qué tocas por ahí? Es que hay una puerta que no se abre No me digas Se llama parte de la nave Que todavía no puedo ir Porque no está arreglada No, tampoco Yo me voy a agarrar Lo que sigue Vamos a dejar ahí Bueno, solo mirando Lo que estás dejando ¿Vale? Más Te vale Lo tengo Contado Vale No, venga ¿Qué me pasa? Nada Que mi madre pregunta Porque hay un reloj Porque hay un reloj en la basura Oye, pero si no tienes nada Porque todavía no he metido nada Pues voy a ver de arriba si tiene algo Es nombrarlo y aparece Es como un mago ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, Lucas Skid Lunas Isidu Skid ¿Qué es eso? ¿Lunas Skid? ¿Qué es Kaskas? Lucas Skid Y... Sí, Kus Skid Pues ni puta idea Porque tu pronunciación apesta ¿Y Rippet Jims? Esos son pantalones Kus Jacket es una chaqueta Ah, estás mirando mi ropa Sí ¿Y qué es Rao Poutry? ¿Row? Sí ¿Row qué? Poutry Ah, eso Es como un pavo Como un pollo Algo así ¿Y el As-50? ¿Cómo cojones se hace esa arma? El As-50 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 Ah, este No es muy bueno Por eso lo tengo guardado O sea, viene bien en plan Para planetas de nivel bajo ¿Sabes? No se puede nojar Sí Sí, puedes hacer de mayores niveles Pero cuando llegues a esos mayores niveles Voy a bajar Hola, ¿y esto? Hola, ¿dónde voy? Verás A mí nada ¿Cuánto tiempo llevamos? Pues ya Eh, pues no lo sé Pero llevamos 27, 28 Antes de que parara Así que No debemos de llevar Más de 30 o así Esto lo estoy guardando aquí temporalmente Aunque no debería Bueno, ¿lo bajamos para allá o qué hacemos? Espérate que estoy guardando mis cosas Bueno, pues mientras que haces esto Yo voy a volver al mundo Al mundo Al mundo Primero, joder Vale Voy a volver a la civilización, madafakas Así Así Así, bueno Mientras que eso Dejo esto, dejo esto, dejo esto El pollo este Le dejo aquí mismamente Eso ahí, eso ahí Oye, ¿y ya ha culminado todo el mundo este? ¿El del desierto? No, el primero ¿El primero? Sí ¿Enterito, enterito, enterito? Yo por lo menos sí Pues voy a coger los minerales Y no os olvidéis de dejar vuestras banderas O algo que represente que habéis estado ahí Vale Ya estábamos aquí ¿Y dónde se encuentra el material para hacer banderas? ¿Tienes fabric para hacer bandajes? Ahora mismo creo que no Pues mira, cuando lo tengas Basta y todo en bandajes Cuando lo tengas, viene aquí abajo Vienes a esto A esto de aquí Que lo puedes hacer con madera En la mesa de crafteo Y aquí Bajas para abajo Después de todos los sombreros Y debería de aparecer Una cosa que pone fabric Que es un cuadro así azul En plan Como si fuera tejido Te fabricas un poco de eso Y con eso puedes hacerte ropa Y otras cosas varias Bueno chicos Yo estoy subiendo de experiencia Y dinero, ¿vale? Muy bien En el mundo Ya me voy a la oposta ¿Sabes por qué, no, Sergio? Digo ¿Qué cojón? ¿Qué cojón?